Bueno, entonces el día de hoy vamos a tocar un tema muy sensible, que es el de cómo diligenciar el HOA Addendum y el Condo Addendum cuando estamos haciendo una oferta de compra, ya sea para comprar una casa o townhouse o para comprar un condominio. Ok, antes de entrar a explicar el formato y los puntos cruciales dentro del formato, quiero apuntar su atención o dirigir su atención a estos términos. Miren, en la asociación ustedes van a encontrar dos clases de Homeowners Association Addendums. Uno que se llama Homeowners Association Addendum FARCRISP. Si ven todos el nombrecito al principio y al final, el CRISP, C-R-S-P. Lina María, ¿me confirmas por favor si lo están viendo? C-R-S-P, Homeowners Association. Ok, listo, perfecto. Entonces lo están viendo. Y hay otro que se llama Homeowners Association Community Disclosure FARC BAR. Ok, son dos Homeowners Association Addendum. Y lo mismo es con el Condominium Rider. El Condominium Rider tiene Condominium Rider FARC BAR y tiene Condo Association Addendum FARCRISP. Ok, entonces quiero hacer esta salvedad. ¿Por qué? Porque en la asociación hay dos clases de contrato de compra de propiedad raíz. Está el ASS Residential Contract, que es un FARC BAR, la versión FARC BAR. Ok. Y está el Residential Contract for Sell and Purchase, que es también FARC BAR. Y hay otra versión de, que se llama CRISP, Contract for Residential Sell and Purchase, CRISP. Es muy importante tener claro que si yo estoy utilizando el contrato que dice CRISP, tengo que utilizar los addendums que dicen CRISP. O sea, el Condo Association CRISP o el Homeowners Association CRISP. Pero en el caso de nosotros aquí en el sur de la Florida, que somos muy particulares en eso, casi todas las transacciones, no digo que el 100%, pero más del 95% de las transacciones se manejan en el ASS Residential Contract. El ASS Residential Contract es FARC BAR. Por ende, nosotros tenemos que utilizar el Condominium Rider que dice FARC BAR, o el Homeowners Association que dice FARC BAR. Estamos claros hasta ahí. Quería hacer como esa salvedad, porque es muy importante eso. Los que están en Fortex Realty, ya tienen predeterminados sus carpetas y tienen los addendums correctos. Los que no, cuando estén llenando una, cuando estén llenando una oferta y estén trabajando en el ASS Residential Contract, asegúrense de diligenciar el Homeowners Association FARC BAR o el Condominium Association FARC BAR. Bueno, entonces, como no vamos a trabajar con el CRISP, no es que sea ni más difícil ni más fácil, sino que son formatos diferentes. Pero hoy vamos a trabajar con los que son FARC BAR. Entonces, ahí están los tres documentos que necesitamos tener claros para poder... para poder tratar el tema de la clase del día de hoy. Ok, vamos a trabajar entonces, aquí en el contract, en el contrato, cuando estamos llenando un contrato, olvídense de la funcionalidad de That Loop, solamente es para mostrarles aquí en la parte de abajo, cuando estemos llenando el contrato de compra, de venta, del ASS, y la propiedad está en... la propiedad está en asociación, ¿cierto? Si es un condominio, asegúrense de llenar este, Condominium Rider, seleccionarlo, para hacerlo parte íntegra de la oferta. O si es un townhome, asegúrense de seleccionar el Homeowners Association para hacerlo parte íntegra de la oferta. Y así sucesivamente, cualquier otro addendum que vayan, que tengan que usar en dicha transacción, asegúrense de marcarlo aquí, para hacerlo parte íntegra de la oferta. Cuando yo me refiero a eso, es para que cuando... Si uno manda la oferta y el Disting Engine no le devuelve uno todos los documentos firmados, o en fin, todavía no está ejecutado. Entonces, bueno, quería pues como hacer esa anotación ahí. Ok. Vamos a trabajar entonces ahora, que eso se hace en... Eso no dura... Oh, come on. Esto es un entrenamiento rapidito. Ok. Entonces vamos a hablar del Homeowners Association Addendum. En el Homeowners Association Addendum, normal, está el nombre del comprador, del vendedor, el nombre del comprador, la dirección de la propiedad y las iniciales. Empecemos aquí. Colocar el nombre de la asociación. Hay que colocar el nombre de la asociación. Eso no se deja vacío. Hay que colocar el nombre de la asociación. Ok. Aquí. Estos campos que están aquí, por lo que ustedes más quieran, por favor, por favor, diligencienlo completo. No los dejen en blanco. Ok. Una cosa es omitir información por error o por negligencia. Y otra cosa, otra cosa es que haya que cambiar una información. Entonces, en el parágrafo 3, dice, está usted, usted está obligado a pagar assessments. ¿Qué son assessments? La, una cosa, hay dos conceptos. Uno es el assessment y otro es el special assessment. El assessment es el costo, el costo mensual de la asociación. O, o homeowner, o HOA dues, o como lo quieran llamar, la mensualidad, como la quieran llamar. Ese es, ese es el assessment. Y el special assessment es un costo adicional por una actividad específica que se hizo dentro de la asociación. Entonces, si el, si el, si el, si el assessment o la mensualidad son 100 dólares, escribamos 100 dólares. Y escribamos aquí mensual, mensual, si es mensual, o quarterly, si es quarterly, o bi-weekly, o lo que sea. No sé, lo que sea que, que se pague, como sea que se esté pagando la asociación. Eso hay que identificarlo. No lo dejen sin llenar, por favor. Porque en estos puntos de la asociación, como los que estuvieron en la clase de ayer, y bueno, y María Teresa que la va a ver en video esta tarde. Estos son puntos cruciales donde solamente al final del día, el comprador se va a ver obligado a asumir cosas que no están en el papel. Y si yo, como representante del comprador, no tome las precauciones necesarias para proteger a mi comprador, mi comprador me puede demandar, punto y, o sea, así de sencillo. Me puede demandar por los daños y perjuicios ocasionados en la transacción. Ok. Aquí dice, Miren que aquí dice special assessment. Entonces aquí es donde de pronto ha causado bastante revuelo este tema. Aquí hay que colocar cuál es el special assessment. Ok. ¿Qué sucede? Si no es, como no está en el listing agreement, no está en el MLS, muchas veces no está, o muchas veces esa información no sale, porque yo coloco cero, o sea, cero special assessment por mes. Yo coloco cero, no lo dejo en blanco, yo lo coloco en cero. ¿Por qué? Porque cuando yo se lo mando al listing agent, el listing agent y el dueño tienen que leer esa información. Y si esa información está incorrecta o ellos querían tapar información, pues van a tener que cambiarlo. Pero si yo lo dejo en blanco y no lo lleno, pues ellos no lo van a corregir. Y después es, ¿de quién es la culpa? Es que tú no me dijiste, es que tú no me preguntaste. En fin. Entonces, si no sabemos o no dice nada en el MLS, por seguridad coloquen cero. Y lo mismo en este número seis. En varias asociaciones existe la figura de que hay, la asociación o la comunidad hace parte como de una comunidad mayor. Entonces, cada comunidad pequeña tiene su assessment, su H.O.A. normal. Pero resulta que hay un clubhouse más grande que cubre o beneficia o sirve a varias comunidades. Y hay que pagar por ese clubhouse también. Entonces, ahí es donde entraría esta parte de aquí, si hay una segunda administración. No, no primera administración, no un assessment más el special assessment. No, es el assessment y otro fee de membresía o de lugares recreacionales o cosas así. Si no lo dice en el, vuelve y juega. O sea, si no lo dice en el, en el, en el MLS, en el listing, yo le coloco cero también. No lo dejo en blanco, lo coloco en cero. ¿Ok? Y le escribo per month. O sea, no dejo espacios en blanco. No dejo espacios en blanco. Es muy sencillo. Ya vamos a terminar el formulario del hecho E. Porque esto es muy sencillo, pero es muy importante entender el por qué esto se tiene que hacer. Ok. Vamos aquí a esta parte y es donde más importancia tiene el utilizar, el utilizar el FAR BAR, el FAR BAR addendum. ¿Ok? ¿Por qué hay que utilizar el FAR BAR addendum, el H-O-A? Aquí en la página 2 del addendum del Homeowners Association, dice, si la asociación tiene que aprobar esta transacción o tiene que aprobar al comprador, este contrato es contingente a la aprobación de la asociación en tantos días. Pongámosle 25 días. O sea, la asociación me tiene que aprobar en 25 días. Si yo no coloco nada, por decir algo, porque pues yo puedo colocar 25, puedo colocar 30 días o los días que yo quiera, pero si yo no coloco nada, dice automáticamente, el contrato dice, o 5 días antes del cierre. Ok. Escuchen esto, que yo sé que no muchos de ustedes lo saben, o muy pocas personas lo saben. Si yo coloco, si yo no coloqué nada aquí, yo lo dejé 5, a 5 días antes del cierre. Ok. Resulta que el cierre es el día 15 del mes, para que sea fácil de entender el concepto. El cierre es el día 15 del mes. El día 10, serían 5 días antes, el día 10 ya me debería de haber llegado la aprobación de la asociación. Pero resulta que no me llegó el día 10, ni me llegó el día, faltando 5 días. Faltan 4 días ya, ya es el día 11 y no me ha llegado la aprobación de la asociación. Y yo, como comprador, estoy en una situación compleja, donde ya me di cuenta que de pronto voy a perder el trabajo en dos semanas, o en un mes lo voy a perder, o ya no quiero la casa. Yo me puedo salir del contrato, independientemente que se haya vencido el periodo de inspección, independientemente de que no se haya mandado el approval letter, independientemente de cualquier cosa. Si se usa el Far Bar Homeowners Association, está esta cláusula que es súper poderosa, tanto para proteger al comprador, como para perjudicar al vendedor, dependiendo a quien yo esté representando. Miren lo que dice aquí, if approval is not granted within the stated time period above, buyer may terminate this contract and shall be refunded the deposit. Esta palabrita, shall be, es una orden. En los términos legales, es una orden. Ahí no entra a haber discusión de absolutamente nada. Por eso, si ustedes están representando al vendedor, tienen que asegurarse de que esto se cumpla. Y si ustedes están representando al comprador, estén pendientes también de esta cláusula. Si la quieren llenar o la quieren dejar en blanco, ya es decisión de ustedes, porque estos dos campitos, estos dos campitos se predeterminan con lo de que if left blank, son cinco días y aquí también. Entonces, tengan claro qué significa esta cláusula que está aquí. Y este otro espacio que está aquí, dice que within, o sea, dentro de X días, si yo lo dejo en blanco son cinco días, dentro de cinco días, después de el effective date, el seller shall initiate, o vuelve y juega, es un mandato, shall initiate the approval process with the association. Entonces, todo el mundo pregunta, pero ¿cómo así? No entiendo esa pregunta. ¿Por qué el vendedor tiene que iniciar el proceso de aprobación? Es porque lo que está diciendo el contrato es que muchas asociaciones, en especial las de los condominios, casi todas las de los condominios, pero en los homeowners associations, muchas asociaciones no trabajan con los compradores directamente, sino que todo tiene que ser a través del vendedor mismo, por lo menos el vendedor mandar una carta de aprobación. Por eso, los que hacen muchas rentas ven que constantemente, cuando uno llena la aplicación de la asociación, hay un documento que tiene que firmar el vendedor, el landlord, porque es eso, significa que el vendedor está obligado a tomar un rol activo en permitir que el comprador haga su proceso de la aplicación. Porque recuerden que en el contrato como tal, uno tiene que especificar a los cuantos días el comprador tiene que iniciar el proceso de la aplicación. Pues aquí, en este addendum, se asegura el addendum de que el dueño también cumpla con facilitar el proceso, de que el comprador inicie su proceso. Necesitan que abra micrófonos para alguna pregunta o algo en este momento, porque no quiero perderlos si no me están entendiendo lo que estoy explicando en este momento. ¿No? ¿Todos la tienen claro? Ok. Listo. Bueno, voy a continuar entonces. Aquí, en el parágrafo 2 de la página 2, estos fees que están aquí no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con estos fees que colocamos aquí al principio. En estos fees de aquí no tienen que repetir la información que ya está aquí. Eso no, eso está mal, ¿no? Eso no es así. Aquí, en estos fees de aquí es donde va, por ejemplo, lo que le pasó a Ingrid, que la asociación tenía un fee de $3,000 por membresía, perdón, para membership y hay que pagárselo a Pepito HOA. y aquí sería one time, one time fee. Eso debería de haber estado en el HOA addendum que se manejó en el negocio que Ingrid estaba comentando ahorita. ¿Otro ejemplo se puede dar ahí? Casi siempre, o sea, casi siempre es eso de las membresías o de los clubes. Eso no es de, o lo de los clubes, por ejemplo, aquí en el Doral hay unas, hay en la 102, ese sector de la 102 con la 58 que está el club de golf, ¿sí? Ese, eso ahí no, no, no necesariamente va aquí, sino que va aquí, porque es un club de golf como tal y hay una membresía mensual que hay que pagar a ese club de golf para que los dueños están obligados a pagar. Entonces, eso iría aquí, cualquier otro costo adicional de, de, del vivir en esa unidad donde estoy viviendo. Ok. miren aquí, esta parte, la parte B de los fees, la parte B de los fees. Si un special assessment existe para el día del effective date del contrato o un assessment ha sido, va a ser impuesto después del effective date del contrato y antes del cierre, todos estos assessments deben de ser pagados por el vendedor antes del, que le correspondan antes del día del cierre. Dice aquí, si yo no chequeo uno de estos dos, si yo no chequeo el seller aquí, significa que el comprador then buyer shall pay installments due after closing date. Si, si hay un special assessment y yo no chequeo esto, al comprador le va a tocar pagar el balance que quede en el, en el special assessment. Ok. Entonces, aquí es donde, aquí es donde yo como asesor comprador, asesor de, asesorando a mi cliente comprador voy a proteger a mi cliente de dos formas. Número uno, aquí arriba donde dice special assessment, este que dice special assessment, yo lo voy a colocar en cero. Pero de todas maneras, para evitarme cualquier, cualquier duda, a cualquier cosa, yo aquí siempre voy a colocar seller, aunque supuestamente no haya ningún assessment. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas veces, no es necesariamente mala fe de los vendedores ocultando información de los special assessments, sino que muchas veces los vendedores nunca van a las reuniones de la asociación, no se dan cuenta de qué está pasando en la asociación, tienen de pronto un direct deposit o tienen, no revisan la correspondencia o en fin, y no se dieron cuenta que se implementó un special assessment. Entonces, yo como asesor representando al comprador independientemente de si, o sea, si yo sé que hay un special assessment, pues yo lo voy a colocar aquí, que lo pague el vendedor. ¿Sí? Pero si yo no sé, yo coloco cero aquí arriba, con mayor razón, voy a colocar aquí cero, voy a colocar aquí que lo pague el vendedor. Digamos que el vendedor leyó o el realtor, el listing agent leyó, se dio cuenta de eso y van a decir, uy, no, espérate un segundo, lo que pasa es que, ¿sí? Entonces, yo aquí, como no hay nada, como yo no sé qué fees hay adicionales o en fin, yo aquí voy a colocar cero, 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 y cero, cero. O sea, ahí no hay información, no hay, no hay ningún costo. Si el listing agent no me dijo nada, entonces, eso es culpa del listing agent o culpa del dueño, pero mi cliente, mi cliente va a estar protegido con respecto a eso. ¿Ok? Ahora, vuelvo a este punto de aquí, que es un punto, un punto bastante neurálgico. ¿Qué sucede, compañeros de la causa? Yo voy a poner aquí que el seller es el que va a pagar el, va a pagar los, el special assessment. ¿Ok? Pero no es, en muchas, en muchos casos eso es algo de negociar, de que el comprador dice, no, yo asumo el special assessment, no hay problema. o cuando en el listing de una vez está el disclosure de que hay un special assessment y ya el comprador sabe que la propiedad se está vendiendo con el special assessment y lo va a asumir. Entonces, de pronto termine uno llenando aquí de que el buyer paga los, el special assessment después de, después del cierre. Pero si yo no lo sé, si no está, si no es algo que se está haciendo desde el principio con la oferta porque hay información que, que no, que no está available, yo voy a proteger a mi cliente y voy a ponerle aquí seller. Estamos, vamos, estamos creados hasta ahí. Es como, están todos en mute, no, no sé si alguien, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, Hickman dice que todo bien. Ok. Ah, eso, me pueden poner el dedito para yo saber que todos me están como, como, como siguiendo. Ok. En la parte, en la parte de abajo donde están los botoncitos hay una carita que se llama reacciones. Ah, bueno, ahí ya todos los bien. Eso, ahí están poniéndolo. Ok. Muy bien. Y quiero terminar esta parte aquí donde dice que colocarla, el nombre de la asociación, el contacto en la asociación, el teléfono y el correo electrónico. Eso no es obligación que lo llene nadie, ni el vendedor, ni el comprar, pues, ni el listing agent, ni el buyer agent, pero si yo estoy representando al buyer agent, yo quiero que mi vida, mi vida, sea más fácil asegurándome de que el listing agent me llene esta información porque o me la llena de una vez cuando me manda la oferta aceptada o la compañía de título me va a estar llamando dentro de una semana a pedirme el teléfono y el contacto de la asociación. Y entonces ya... ¿Sí? Qué pena, yo creo que Henry tiene una pregunta. Voy a darle al mute. Ok. Henry, ¿puedes hablar? No, está todavía con el mute. Bueno. Bueno, dale. Ok, entonces, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué son esas rayas? No sé, no sé qué son esas rayas. Bueno, yo me saco aquí un segundo, no guardar nada. Ay, yo no sé qué es eso. Ah, no, ya se va a quitar. Vuelvo, vuelvo al homeowners aquí. Ok, entonces, estábamos aquí. En, 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 esa información yo la voy a necesitar. Entonces, ¿cómo yo no la pido de una vez y obligo al listing agent a que en medio de la negociación, de la emoción, de oferta aceptada, en fin, todo eso, que de una vez me haga el disclosure de esa información para que para mí sea más fácil darle esa información a la compañía de título para que la compañía de título haga su trabajo y pueda pedir, entonces, que el estapo y pueda pedir cualquier otra información que necesitemos de la asociación. Es más, el mismo loan officer me va a pedir a mí esa información. Entonces, yo, si estoy representando al buyer de una vez, asegúrense de que el listing agent les coloque esa información ahí. Hay una pregunta. Ok. Que si uno como representante del buyer debería hablar con la asociación para validar esa información. Uno debería, sí, podría también, de que te respondan, no lo sé. Hay asociación, si estamos hablando de un condo association, difícilmente te van a responder. Si estamos hablando de un homeowners association, de pronto si te respondan parte de la información o si no, cuando el comprador ya está bajo contrato que lleva la aplicación a la asociación para presentar la aplicación a la asociación, el comprador está en la obligación y derecho de pedir toda esa información y la asociación tiene que responderle al comprador. Pero cuando es uno como realtor, muchas veces a uno nos lo pasan por la galleta. Bueno, no nos ponen atención. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta para pasar entonces al del condominio? Por ahora no, pasemos. Ok, listo. Entonces pasemos rápidamente al del condominio que es casi lo mismo con una pequeña una pequeña adición. Ok, entonces vuelve y juega aquí el tema de si se necesita que el contrato o el comprador sea aprobado, entonces los cinco días para, o los 25 días o los 20 días o los 30 días o en fin, como les digo, si lo dejan en blanco, no pueden dejar en blanco este punto. Este punto que está aquí tienen que especificar y en todos los condominios, en todos, es esta primera. Que the association approval of buyer is required. No, 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 bueno, puede que haya uno que no sea required a la hora de comprar, no falta, pero casi todos los que yo he hecho o todos los que yo he hecho mejor requieren la aprobación de la asociación. Entonces, este hay que llenarlo, este de aquí y este de aquí, si lo quieren dejar en blanco, pues está bien, no pasa nada o si quieren colocan la fecha según el día del cierre. Si yo voy a cerrar a 40 días, yo puse mi fecha de cierre a 40 días, yo puedo colocar aquí por decir algo 30 días o es más, si yo ya averigüé que la asociación se demora 30 días para para la aprobación, pues puedo poner ahí 30 días o dejo 5 días, ok, bueno, dejo esa parte ahí. Aquí, este punto, súper importante este punto. Este punto dice que si el negocio, que si la asociación tiene lo que se llama right of first refusal. ¿Qué es right of first refusal? Es cuando el vendedor, el dueño del apartamento, para vender el apartamento, está obligado a primero ofrecerle el apartamento a la asociación como asociación y que la asociación pague el precio que se está pidiendo, precio de mercado. la pregunta es doble, porque el right of first refusal lo tienen muchas condo asociación donde es para la asociación aquí o es también para members of the association. me explico. Hay muchos condominios donde en los bylaws de los condominios exigen que cuando un dueño del condominio quiera vender su apartamento, tiene que ofrecérselo a la asociación o a otro dueño de apartamentos dentro de ese condominio primero y entonces tenemos que tener claro este punto. Este punto hay que preguntárselo a el listing agent y el listing agent tiene que saber si eso está o si eso no está, pero esto es lo que eso significa. La asociación tiene el derecho o no tiene el derecho y si la asociación o los dueños tienen el derecho de right of first refusal aquí dice que cuántos días vamos a darle a no, no cuántos días vamos a darle al, pues cuántos días el comprador y el vendedor van a tener para someter la documentación a la asociación. Y cuando el listing agent te dice que no sabe porque seguro te va a decir que no sabe. Entonces yo se lo mando vacío esta parte de aquí del condominio yo le mando esto vacío cuando mando la oferta yo no lleno esto pero yo hago que cuando el listing agent me va a devolver la oferta ellos me diligencien esto. Eso es lo ideal que el listing agent me diligencie esto para uno darle tiempo al listing agent de que si no sabe la respuesta yo no aguantar la oferta porque no tengo esa respuesta. Yo necesito ser muy proactivo con la oferta entonces yo voy a mandar la oferta de una vez con el condo rider pero yo le hago el énfasis al listing agent de que necesito que me responda estas dos preguntas de aquí. aquí está lo mismo de ahorita el assessment el special assessment y lo del recreation es lo mismo y miren lo que dice aquí con respecto a lo del special assessment dice seller seller represents that seller is not aware of any special or other assessments assessment that has been levied by the association or that has been an item on the agenda or reported in minutes of the association within 12 months prior to effective date. eso lo que está diciendo es de que el vendedor se compromete está jurando o juramento valga la redundancia de que ni hay un special assessment in place en este momento ni que hay uno en el proceso de ser impuesto como a los a los propietarios entonces si aquí no llena nada es porque no había nada y yo le voy a colocar aquí que seller va a pagar el special assessment si es que si es que hay uno excepto si está vuelve y juega si está dentro de el listing y ya está disclosed de que hay un special assessment pues entonces ya debimos de haber negociado esa parte con con el comprador y vendedor ok y aquí 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 es la otra la otra parte crucial del condo eso no lo tiene el homeowners association aquí dice que el comprador entiende que ha sido tengo que leer en inglés porque me enredo en español the buyer hereby acknowledges that buyer has been provided a current copy of the declarations of condominium que el comprador entiende que acepta que ya recibió la copia de las de las de los de la reglamentación del condominio si yo marco esto ojo con eso si yo llego a marcar esto y eso es mentira o sea mi cliente no ha recibido una copia de los de la asociación y dentro de esos de los aparece de que el comprador tiene que pagar tres mil dólares por membership fee y ya mi cliente no se puede salir del contrato por eso porque ya se marcó de que ya lo había recibido adivine sobre quién cae esa responsabilidad sobre este pechito entonces a menos que sea verdad yo voy a marcar esta opción de aquí que este contrato es voidable se cancelará si el comprador entrega una notificación por escrita al al vende a los a los compras a los vendedores dentro de los tres días después de haber recibido ese esos disclosures ok entonces esta parte cuando estén trabajando con un condominio siempre llenen esta parte a menos que por algún milagro les hayan entregado por adelantado los biolos del del condominio de los condominios lo cual casi nunca pasa bueno nunca pasa ok preguntas hasta ahí es que yo sé que yo sé que esto es como confuso y y no quiero no 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 yo quiero que me entiendan de verdad eso es muy fácil es muy fácil pero parece importante entender el concepto y eso es lo que yo quiero con esta clase que me entiendan el concepto para que puedan llenar las cosas perdimos Joana Vani habla aló hola problemas técnicos de sonido sonido ahí si me escuchan si no es que puse si alguien quiere hablar lo puede hacer para hacer preguntas por micrófono más fácil ah ok o sea le abriste los micrófonos a todos si o sea si alguien quiere ya lo puede hacer perfecto perfecto si entonces o sea eso es muy fácil pero pero es importante tener claro el concepto para que le puedan dar el manejo correcto a ese tema bueno sigamos entonces aquí ya la última página que es donde el comprador requiere los documentos que les estoy hablando de estos documentos de la de la asociación o no los requiere mi gente siempre requieran los documentos siempre 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 requieran los documentos cuando estamos lidiando con condo asociations hay muchas variables y los normalmente son unos paquetes así gigantes de información de 70 80 100 hojas de 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 información que es importante darle la oportunidad al comprador de que de que los lea ahora no es que yo no lo pido porque el comprador me va a hacer que los lea yo como realtor y que yo le explique no nosotros no somos abogados para explicarle un documento legal excepto el contrato de de la asociación o estos documentos del del homeowner association eso sí yo tengo la obligación de 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 explicarlo porque yo soy un realtor y yo soy licenciado para explicar estos documentos pero no para explicar documentos legales que no sean los de la asociación entonces el el comprador tiene que eh asumir la responsabilidad habla inglés o no habla inglés tiene que asumir la responsabilidad de leer la documentación y asumir la responsabilidad por lo que dicen los documentos ok cuando el comprador recibe los documentos este documento se tiene que actualizar y aquí se tiene que colocar la fecha en la que el comprador recibió el documento para que empiecen a contar los tres días de poderse salir del contrato o no ok ya aquí es el número del parqueadero y el número del garaje y en fin y ya eso es todo eso es muy cortico la verdad pero pero los conceptos son muy importantes de que los de que los manejen y los y los tengan claros para que no no se metan en problemas con con esto de los adendums ok bueno listo terminé terminé el entrenamiento como les dije ayer era un entrenamiento muy cortico pero pero muy muy específico con esto de los de los adendums y de lo del special assessment